¡Uh, uh, uh! El estadio otra vez, mamá. Otra vez. ¡Allá, güey! ¡Allá, güey! ¿Pero qué está? Sí, mamá. Bueno, lo bueno es que después se va a ir para el llano. ¡Pájale, pájale! ¡Ay, ya tengo van! ¡Ah, me olí tässä! ¡Ah, ya vi uno que anda escondido por ahí! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, maldita sea! ¡Suscríbete! Es una bandera ahora ¿Tiene la bandera ahorita abajo? No que cagón bien empatado 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 no veo ninguna banda por aquí empatado 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 Creo que la bandera está arriba ahí, está el campeón Tómate una bandera No, no mames, eso le mata Ahí tengo una bandera Ya maté otra vez Voy por una Tenemos que matar banderas Ah, ya mataron Vamos a matar una bandera Sí nos alcanzamos Creo que hay una bandera por aquí Vamos a tres o a una Ahí hago una bandera Ah, ya lo mataron Ya mataron una bandera Bien, güey Ah, no No mames, estamos Están pegando a dos, gente Matamos a una bandera y ya, güey Estamos a dos Y no más Ah A ver si le alcanzo A ver si le alcanzo Mata una bandera, güey Ah, ya lo vi Ah, me mataron Ya tenía la bandera ahí Sí, sí Mata la bandera No, no Esa fue que me mató, güey ¡La pena! No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no te quedaras a jugar otra i don't speak your language i don't speak your language talk language i don't do this ok 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 ok